López Obrador y el narcotráfico Para casi ningún mexicano fue una sorpresa conocer el informe secreto que revela, con base en pruebas sólidas, que el cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña presidencial que en 2006 llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador. La información, firmada por la periodista Nabel Hernández y publicada en un muy prestigiado medio de comunicación de Alemania, explica que tal informe deriva de una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la propia DEA, la Agencia Antidrogas Norteamericana. En el detalle de la misma se señala a Nicolás Moliendo, el famoso Nico, inseparable chofer del suro blanco de López Obrador, como el responsable de recibir el dinero sucio y canalizarlo a la campaña obradorista. Hasta anoche la presidencia de la República no había reaccionado a tal información, que incluye muchos más detalles. Sin embargo, no es difícil adivinar que López Obrador culpará a los conservadores, a sus adversarios y hasta a Loret de Mola, de pretender desprestigiarlo y querer con ello dar por terminado el asunto. El problema es si la DEA se conformará con estos pretextos.